¡Zip, zip! Yo te reto. Muy bien, ¿aceptas el reto? No lo acepto. Entonces será un reto doble, y si no lo aceptas, estarás obligado a obedecer todas mis órdenes durante una semana. ¿Cómo? No es justo. Lo lamento, no fui yo quien inventó las reglas. De acuerdo, acepto. Oh, querido, tienes mucho talento para el baile del vientre. ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora, me toca, mi querida. Yo te reto a correr por toda la casa como una gorila. No, jamás haré tal cosa. Te equivocas. Bueno, de acuerdo. Entonces será un reto doble. ¿Lo aceptas? No lo haré. Está fuera de discusión. Bueno, lo lamento por ti, porque ser un reto triple no puedes negarte. ¿Ah? ¿Qué? ¿Me hiciste un reto triple? El triple reto es tan terrible por la sencilla razón de que no puedes negarte a hacerlo. El reto triple siempre tiene que ser aceptado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me cansé! ¡Pero qué excelente juego! Sí, y muy divertido también ¿Cuándo jugamos? Inmaduros Perdimos la noción del tiempo y tenemos tantas cosas que hacer ¡Juguemos! Una ronda más, ¡salud! Es un reto triple, no puedes negarte No es justo, querida Muy bien, ¿cuál será el primer reto? Tienes que caminar por esa cuerda sin caerte ¿Sam? Perdí el reto Ahora yo te reto ¿Susy? Te reto a tomar salsa Tabasco ¿Tú? Yo te reto ¡Esto es genial! ¡Pero qué genial! ¿Qué tenían de peligrosos los riesgos que han tomado? Fueron cosas de niños Pero bueno, si realmente quieren hacer algo muy atrevido Yo puedo darles una buena sugerencia a ver si son tan valientes Bueno, yo los reto a... Entrar a la casa de Fluffy Nuggets y jalarle sus colas Sería muy divertido, pero no... Será un reto doble y como ya saben, si no aceptan hacerlo, tendrán que obedecerme toda la semana ¡Aceptamos! ¡Uji! ¿Fuiste tú quien? ¡No, fuiste tú! ¿Y bien lo hicieron? Sí, fue genial Sí, tenías razón Fue mucho más peligroso y divertido Otro reto, otro reto, otro Bueno, ya que insisten Esta vez era un reto doble para los dos Los reto a... ¡Oh! Estos zapatos parecen realmente cómodos ¡Oh, Sam! ¡Mi lindo gatito! ¡Ay! ¡Oh, sí eres cariñoso! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Qué le pasa a mi computadora? Ahora los reto a que asusten a los mapaches que viven en el callejón Y ahora los reto a perseguir al cartero ¡Wow! ¡Qué tiernas son! ¡Gracias por la foto! Ahora los reto a que... ¡Ah! ¡Ah! ¡El sabor del peligro! Los reto a que... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Volvimos a llegar tarde! Lo siento, Eugenia ¡Cada vez son más emocionantes! Para mí no, ya me estoy aburriendo Sí, no pudimos superar ninguno de los retos ¡Ah! ¡Ay! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Otro reto, por favor, Victoria! Los reto a que salgan a la calle sin sus disfraces E imiten a ese policía que está allá afuera ¡Puede atraparnos! Y obligarnos a regresar al bosque ¡No lo haremos! ¡Ese reto es demasiado peligroso! ¡Ah! Sabía que no serían lo suficientemente valientes Bueno, entonces este tendrá que ser un reto doble ¿Washington? ¡No! ¡No lo haremos! ¡Ni hablar! ¡No! ¡Oh! ¡Bien! ¡Victoria! ¡No lo hagas! ¡Triple reto! El triple reto es tan terrible Por la sencilla razón de que no puedes negarte a hacerlo Muy bien, Sam Hagámoslo Este reto sí podremos hacerlo Por suerte vimos estos programas de imitadores en la tele Buenos días, señor Nadie le ha dicho que se parece a Ricky Rocket el famoso actor de cine Sí, me lo dicen todo el tiempo, pero soy un poco más alto que él ¡En serio! Pero el parecido es realmente increíble Lo noté apenas detuvo su auto Pero podría dejar que se fuera sin ponerle una multa si me da un autógrafo ¡Pero qué genial! Mis pequeños Vamos, es hora de comer ¿Cómo? Victoria está aquí, pero... ¿Dónde están los demás? ¡Un zorro y un cerdo salvaje! ¿Se puede saber qué hacen aquí dos pequeñas criaturas del bosque? ¡Las llevaré a su hogar! Oh, no No era mi intención que eso pasara No puedo dejar que se las lleven Tengo que hacer algo No conduzca tan rápido, Ricky Rocket Y gracias por el autógrafo Oh, no ¿Qué vamos a hacer? Ah, pues... Ah... Querido ¿Y si esos animales salvajes se llevaron a Sam y a Washington? Debemos llamar al Departamento de Control de Animales Vic, tienes que evitar que hagan esa llamada Si no lo haces, vendrán los del Departamento de Control de Animales Y será una pesadilla ¡Tienes que evitarlo! ¡Vamos! ¿Qué esperas? Vic Esto será un reto triple Victoria, eso no es un juguete Victoria, Victoria, eso no es un juguete Victoria, Victoria Dame ese teléfono ¡Sam! ¡Washington! ¡Socorro! Continúa tú Ayúdanos Muy bien, solo sujetense a mí ¡Oh, no! ¡No se dirige al bosque! ¡Eugenia! ¡Salta mis patas! ¡No podré hacerlo, Washington! ¡Eugenia, es un reto triple! ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Está bien! ¡Allá voy! ¡No! ¡Lamento mucho! ¡La tortanta! ¡Vamos! ¡Volvamos a casa! ¡No lo entiendo! ¿Qué es lo que te sucede? ¡Regresaron! ¡Vamos! ¡Hornearé algo para celebrarlo! ¡Ah! ¿Un pastel de Rui Barbo? ¡Victoria! ¡Tenemos un abrazo! ¡No! ¡Oh! ¡Muchas gracias, Vic! ¡Un reto tripla que nunca dejará que volvamos a abrazarla todos juntos! ¡Ah, sí! ¡Reto aceptado!